Música ¿Cómo están? Hoy venimos a grabar unas cosas al rancho Personas que quieren venir a hacernos una entrevista Y aprovechamos unas tomas El arco de la tierra Este arco es prácticamente nuevo Creo que se inauguró hace dos años El día que lo inauguramos Hicimos nosotros un video en vivo Estuvimos transmitiendo Y por ahí lo van a encontrar en Facebook Le pusieron el logo de las ganaderías Que hacen famoso a nuestro Julián Tla Guerrero Aquí está principalmente El logo de HF El de los destructores El de mi tío Fede, el de Miquel Manuel El de José Manuel Aquí están los logos en la entrada Y a la entrada encontramos también La Virgen de la Candelaria Y la Virgen del Rosario Que son las dos ventas que nosotros festejamos en Julián Tla El 7 de octubre Que fue hace unos días Y el 2 de febrero La Virgen de la Candelaria Y la Virgen del Rosario Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Bienvenidos Linda Cuevas Figueroa ¿Cómo estás amiga? Me da mucho gusto Muchas gracias Muchas gracias A todos Bienvenidos A todos los que nos están viendo A través de sus cámaras Bienvenidos a Rancho La Misión Rancho La Misión De Hugo Figueroa 17 años Este enero Se cumple 16 años Porque era la edad de mi hija La cabeza ¿Qué era lo que iba a hacer? ¿Qué más? Yo hoy me puedo decir Que soy muy orgullosa Del papá de mis hijos Que es uno de los hombres Que vino a revolucionar el jaripeo A poner un nombre A un ganadero En un flyer Eso me lleno la boca Diciendo lo que sí Hoy hay ganaderos En los flyers El primero que lo hizo Fue el papá de mis hijos Fue Hugo Raúl Figueroa Fitz Entonces Todo eso que él vino Ahora sí que a cambiar Me acuerdo que al principio Éramos muy criticados Que porque metíamos Pirotecnia en los toros Y decían Que era un circo Entonces era un circo Que al final Muchos querían ser payasos ¿Verdad? Entonces ¿Cuál era la importancia Que tenía el jaripeo? El jaripeo De las tradiciones Más viejas Que tenemos en México Y Hugo Raúl Figueroa Fitz Le dio un lugar Le dio ahora sí que Algo como que más Más bien este Sí Identificó Sí No O sea Algo mejor Bien planeado Algo que No porque eran Las tradiciones mexicanas Tenía que ser En lugares chiquitos En plazas chiquitas Él lo llevó Fue el primero que llevó El jaripeo ranchero A la arena Ciudad de México A lo que ahora es El Acrópolis Puebla Lo que es el GNP O sea Metió en todas las plazas Donde el jaripeo No había manera Siendo solo Sin artistas De las anécdotas De las anécdotas que te puedo Platicar del rancho Es que hay muchas No hay Es un mundo de anécdotas Es un mundo Hugo lo trabajó El rancho ¿Qué será? Que son Si va a cumplir Seis años Que murió Y rancho Hugo lo trabajó Diez años El rancho Y de las anécdotas Los pido por lo que más quieran Yo estaba embarazada En mi segundo hijo Ajá Se llama dueño de nada Porque Porque Hugo cuando lo compró Este Creo que le decían El pariente pobre Ese era Ese era El nombre del toro Cuando llegó Con los otros Ajá Entonces Hugo dijo No, no me gusta a mí Que se llama El pariente pobre Mejor lo voy a poner El dueño De nada Entonces Este Así le cambió De el pariente pobre Al dueño de nada Y es un toro Que hoy lo tenemos aquí Por El puro cariño Porque es algo Que ella es El emblemático De Rancho de la Misión Es un sueño El dueño fue Un bocadero Al que armó Él se Él se Vio Como que Es un terreno Que compramos Nosotros Y le llamamos Esta área Se llama La Pilita Esta área Se llama La Pilita Y ya Después fue Comprando Era un lado Un lado Un lado Un lado Un lado Un lado Hasta que Ya hizo su rancho Como él quería Es un rancho Bien bonito De dos pisos Antes les dijeron Las rampas Por donde nos subimos Y bajamos A los toros En 2020 El rancho El rancho El que más Vistas Alcantó Muchísimas Gracias Quedamos Para la historia Todos los ranchos Empezaron a hacer Ese tipo De eventos Por línea Algunos se cobraron Y se dan gratis Yo hice El primero Que hice Que fue Fue El más Vistas Fue El de Nos traemos Un destino A mi Me tocó La pregunta Que me preguntabas Esa ratito Era de que Alguna La primera Que te recuerdo Es que yo No quería Un rancho Estando con Hugo Ahora estando Sin Hugo Sigo con un rancho Por cosas Del destino Hugo Me empezó a meter Me empezó a meter Y me empezó a meter A mi En vivos En fechas Como cuando íbamos A la monumental De Morelia Era Una plaza Que era ¿Es que era grande? Llegamos a meter En una vez 17 mil personas En la monumental De Morelia En el 2017 Que fue el año En que más llegamos Y de ahí Entramos a las presentaciones Hacíamos en vivos En entrevistas En flyers En cosas Él nos fue metiendo A la gente Entonces El día que llegué yo El día que pasó Toda la tragedia Que pasó El día que la vida Nos cambió Yo para la gente No era una desconocida La gente ya Ya me ubicaba Ya sabía Quién éramos Y de ahí La verdad Es que por amor a Hugo Lo agradezco Y estoy totalmente Siempre consciente De eso Me aceptaron Me cogieron Nos aceptaron A mis hijos Y a mí Nos pidieron De hecho en el 2020 Fue que yo había decidido Según cerrar el rancho Y regresé Gracias a que la gente Nos pidió Nos pidió Nos pidió Nos pidió La gente no me dejó ir No me dejó ir Y al día de hoy Aquí estamos Sé que la gente Está esperando Algún día veo Entrar alrededor A mi hijo Que tengo un niño Que se llama El Wally Que es muy parecido A su papá Les digo que Tiempo al tiempo Que me espera Ahorita lo estoy tratando Como encargado de rancho Muchas gracias a ustedes Esperamos que les guste el programa Y la gente Que nos está viendo A través de tus pantallas El día que quieran Venir al rancho La emisión Está abierto Para que nos guste conocer Muchas gracias a ustedes Gracias a ustedes Y la gente Que nos guste